Hola chavitos, jajajaja, bienvenidos aquí a este espacio, hoy vamos a estar revisando a Vigoroth Vamos a traer un equipo Top Machine, un equipo con el que vas a subir bastantes puntitos Este equipo la verdad es que te lo recomiendo, vamos a estar usando a Skelleder y también vamos a estar usando a Steelix Estos muchachones la verdad es que son top, son muy buenos aquí en la liga de Copa Solar, yo te los recomiendo Y como ya lo viste vamos a estar usando a Vigoroth, que va bastante bien, es de los top La verdad es que este equipo es meta, es para que subas muchos puntitos Y ahora sí, vámonos con las batallas, aquí bueno, ya nos derrotan a nuestro muchacho, a nuestro Vigoroth Pero no importa, nosotros vamos a entrar rápido con este muchacho, con Steelix Que ya que prácticamente le vamos a estar aguantando una tierra viva, no nos va a tirar aunque nos la lanza La cubrimos perfectamente y vamos a farmar, farmar, farmar Antes de que nos vaya a lanzar otra cosa vamos por el Tebato Impacto, cargándolo hasta el excelente, perfecto Y hace el cambiazo, el cambiazo de Master muy bien Pero nosotros también rápido, rápido, le contestamos con nuestro, este, con nuestro Skeledir Es que Skeledir y Steelix, la verdad es que me confunden ahí Nos avienta ahí este, el Terratemblor, pero no importa Ya que lo habíamos debuffeado, lo podemos todavía aguantar No necesito que escudemos y vamos a lanzarle esta voz cautiva Perfecto, porque ahora nos estamos acercando al Día de Muertos y pues ya vamos a sustituir En esta ocasión los toda la vida por un Y muy bien, aquí nos aguanta ese, por la primera voz cautiva Vámonos por la siguiente, vamos a cargarla Hasta el excelente, perfecto Ok, hace el cambio muy bien Entra con su, con su chica mala, con su nido queen Pero la verdad es que aquí ya la tiene bastante complicada Vamos a dejarlo pasar, esperamos que no nos vaya a derrotar Es una tierra viva que nos deja muy cerca Muy tocados, pero no importa todavía nuestro motion La puede aguantar, como te lo he dicho desde el principio Y pues le guardamos ese escudito por un posible pajarazo Y nada más es cuestión de cargar este ataque Para la siguiente batalla te pido que te suscribas Si no te has suscrito, si es recurrente a nuestros videos Si te gusta como narramos, si te gusta como editamos Si te gusta nuestra temática de Día de Muertos Por favor, suscríbete Y pues bueno, aquí empezamos pues más o menos bien Hacemos el cambiazo, el cambiazo de Master Claro que sí, porque recuerda que si no es cambiazo No es video de Alex B. Wolf Aunque lamentablemente le estamos atrapando esa danza plumba Pero no importa, ya llegamos al primer basto impacto Vamos a cargarlo Ah, está el excelente, perfecto Es boca buidita Porque pues ya sabes, nos debuffearon Y la verdad es que no Lo óptimo es que le atrapemos el pajarazo Y pues entremos, este, bueno Entra Vigoroth y pues nos lo podemos prácticamente, este, tumbar Si lo podemos tumbar Nada más que hay que escudar un poquito O hay que ver si nos lanza o se carga hasta el Terra Temblor Ahí sí te necesitarías escudar Pero si no, la verdad es que sí podríamos ganarle Pero lamentablemente aquí pues nos debuffearon Nos van a derrotar, no importa Vamos a entrar después con nuestro Moshishon Vamos a entrar igual con nuestro Vigoroth No, vamos a entrar Nada más dejamos ahí la ventanita del cambio Para que podamos cambiar en cualquier momento que él se vaya Muy bien, entra y regresa con su Pidgeot Nosotros cargamos, cargamos Ya sabemos que él no tiene nada de energía Vámonos por la voz cautivadora Cargándola hasta la excelente Perfecto, usa su primer escudito Aquí ahora sí entramos rápido, rápido Y cambiamos Antes de que nos vaya a lanzar un ataque Este golpe puerco Primero, muy bien Usa su segundo escudo Muy bien, muy bien Aquí en Moshishon La verdad es que no puede lanzar el pajarazo O a menos de que pues se arriesgue bastante Ya que podríamos entrar con nuestro Skelledric Y pues farmerlo completito Por eso lo dejamos pasar Vámonos por este golpe puerco Que ya también, ya no le vamos a bajar bastante Más bien, ya no le vamos a bajar prácticamente nada de vida De aquí llega un siguiente ataque Que vamos a dejarlo pasar No importa Y aquí la verdad es que nos está debuffeando mucho Ya nos debuffeó cuatro niveles Porque recuerda ese Danza Pluma Te está debuffeando doble vez, dos veces Entra con su Swamper Y aquí bueno La verdad es que aquí creo que debimos de haber cargado Más que nada aquí creo que hice tiempo Hicimos un poquito de tiempo Para poder entrar así rápido con nuestro Skelledric Y pues también que este Moshishon Nuestro este Nuestro Vigoroth Pues recupere, ¿no? Lo debuffeado Y todavía recuerda que se fue ahí con un golpe puerco Aquí hay que doble escudar ¿Por qué? Porque pues de un Hidrocañón nos tumba Si nos tiran Aquí hace el cambiazo muy bien Ya traía bastante energía Nos va a aventar este Terratemblor Va a terminar con nuestras aspiraciones Ya no tenemos prácticamente nada de vida Y así nos vamos a llevar la primera derrota Para la siguiente batalla te pido que nos sigas En nuestras redes sociales Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok Tenemos canal en Whatsapp Y mándanos tus partidas a AlexVigualOficial Y bueno, aquí podemos dejar pasar el primer de cañón No nos va a derrotar Y nos va a dejar ahí pues en amarillito Pero no importa, no importa Cargamos, cargamos Entrar con su pillo Nosotros de rápido, rápidín Entramos con nuestro Stilex Y pues ya sabes que aquí no lo podemos llevar la batalla Nada más es cuestión de farmear Aguantar Eso sí, aguantar Porque este duelo se hace muy tedioso Ya que pues él va a estar lanzando la Danza Pluma Nosotros vamos a estar lanzando el Basto Impacto Y así hasta infinito Así hasta que nos dé mucho sueño Y nos vayamos a mimir Pero pues no importa Ya como te había dicho Para pasar un poquito el tiempo Para pasar un poquito el rato ¿Qué te pareció nuestra nueva temática? Está bonita, ¿no? Nos quedó Shula Se ve Shidae con la arañita Que está bajando Se ve ahí la calaquita Que está bailando Echándole al dancing Y pues bien Bueno, aquí rápido Hace el cambio Nosotros vamos a lanzar este Basto Impacto Para que no nos vaya a derrotar Y vamos a regresar rápido Con nuestro Vigoroth Muy bien Aquí ya tenemos dos golpes puerco Vámonos por el primero cargándolo Hasta el excelente Perfecto Vamos a ver si entra Muy bien, entra Y farmemos, farmemos El Moshishon Creo que se fue ahí O ya lo tenía O ya estaba muy cerca O no sé O no lo quiso lanzar No sé Pero bueno Entra con su Talon Frame Vámonos por el primer golpe puerco Cargándolo Hasta el excelente Perfecto Usa su primer escudito Antes de que nos vaya a lanzar O que vaya a llegar a un ataque A un cargado Nosotros de nuevo le lanzamos otro golpe puerco No importa Ya entramos rápido Con nuestro Skelledric Y aquí pues no vamos a Vamos a cubrir Porque ya sabemos Que no va a lanzar el pajarazo Porque él sabe Él sabe que atrás Trae a nuestro muchacho Trae a nuestro este A nuestro Stilex Que pues él se lo podría farmear Aquí si hay que cubrir Porque ese posible pajarazo Que muy bien Aquí seguimos farmeando Farmeando Vámonos por la voz cautivadora Que ya debe ser toda la vida Cargamos Hasta el excelente Perfecto Usa su último escudito Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo pasar de nuevo Porque ya sabemos Que no va a ser una Una es un pajarazo Porque pues se va a dejar muy bajo Ahora de nuevo Vámonos por esta Bola sombra cargándola Hasta el excelente Y es un Perfecto Y así nos llevamos Una victoria más Para la siguiente batalla Igual vamos a abrir Con nuestro Vigrot Nos abren con Vigrot Vigrot contra Vigrot Ya saben que no me gustan Estos Mirrors Pero no importa Vamos a jugarlo Vamos a farmearlo Aquí cargamos Cargamos Vamos a seguir cargando Y hacemos el cambiazo De nuevo El cambiazo De Master Claro que sí Vamos a recibir ese golpe Puerco Muy bien Y perfecto Muy bien Qué buena jugada Pero lo malo Lo malo Lo malísimo Es que nos entran Con ese Swamper Que pues hay que usar un escudito Y vámonos por pura voz cautivadora Que yo siento que sí llegamos A dos A dos Vamos por la primera Vamos a cargarla Hasta el excelente Perfecto Usted es su primer escudito Muy bien Vamos a llegar Cargamos Cargamos Llegamos Llegamos Aparte Es de saber Que le vamos a ganar La prioridad A ese Swamper Si le ganamos La prioridad Tenemos un poquito Más ataque Que ese muchacho Aquí muy bien Ya vamos a dejarlo morir La verdad es que ya hizo La chamba Muy bien Hizo el cambiazo Aparte se comió Dos escudos Del oponente La verdad es que las palmas Las palmas Parece Skeledir Como se me complica Se me complica Aquí bueno Hay que usar un escudito Porque pues ya sería Bastante vida De hecho Sería toda la vida De nuestro muchacho Ya tenemos ahí Dos golpes puercos Vámonos por el primero Cargándolo Hasta el excelente Perfecto Y es No es toda la vida No importa Un vasijito Y no lo llevamos Vamos a ver Lo que hace el oponente Regresa con su Big Rod Vámonos por otro Golpe puerco Cargándolo de nuevo Hasta el excelente Perfecto No es toda la vida Muy bien Aquí hacemos de nuevo El cambiazo El cambiazo De máster De nuevo Claro que sí Recibiendo ese golpe puerco Y nos lo tenemos Farmear No importa Su último Pokémon Es este muchacho Una bomba snow Que la verdad Podemos ganarle Podemos ganar Aparte ya nos fuimos Un poquito farmeaditos Veamos Ahí ya le bajamos el ataque Y lo que nos lance La verdad es que Lo vamos a estar aguantando Bastante bien Excepto bueno La energy bola No mucho Pero ya debuffeado La verdad es que Ya no nos va a hacer El mismo daño Que nos haría Si no estuviera debuffeado Vámonos por el siguiente Basto impacto Cargándolo Hasta el excelente Perfecto No es toda la vida Muy bien Pero podemos farmear Farmear Y que lo que va a hacer Nos va a lanzar Un siguiente ataque Lo podemos tanquear Porque recuerda Ya le debuffeamos El ataque dos veces Aquí hacemos rápido El cambio Muy bien Nos lo terminamos farmeando Y en el regreso De este Vigro También nos lo vamos a farmear Y nos vamos a llevar Una victoria más Para la siguiente batalla Igual vamos a abrir Con nuestro Vigro No saben Con este muchacho Que la verdad No sé ni cómo se llama Pero bueno Aquí es el cambio Muy bien Nosotros rápido Entramos con nuestro Este Steelix Que también Es decir Si le invertimos Un escudito Es posible Es posible Claro que sí Ganarle a este Swamper Vámonos por el primer Basto impacto Cargándolo Hasta el excelente Perfecto Vamos a ver si entra Entra muy bien Vean Vean cuánta vida es O sea ya lo estamos dejando Un tercio Vamos a usar un escudito Y nos lo vamos a farmear Claro que sí Nos lo vamos a farmear Completito Y así nos vamos a ir Con energía Para el Pokémon Que venga atrás Y más que nada Para lanzarle un vasto impacto Y debuffearlo Vamos a ver Que lo que hace el oponente Está esperando Está esperando Muy bien Regresa con su Linolel Muy bien Y pues vámonos A lanzarle este vasto impacto Perfecto No es mucha vida Pero lo importante Es que lo estamos debuffeando Y aparte lo importante Es que estamos ganando El cambio Estamos ganando el cambio Muy bien Y podemos seguir Pues con nuestro muchacho Que le va a estar aguantando Todo excepto el excavar Que es el muchacho 3 Excavar Aquí entra con su arbolito Muy bien Con su Trevenant Y ya te salió el Shiny muchachín A mí no Espero que a ti sí Pues bueno Vamos a cubrir nada más Esta posible bola a sombra Que si la bola a sombra Ya nos quedamos sin escudos Pero vámonos por doble boss Cautivadora Vamos a cargarlo Hasta el excelente Perfecto Y cubre Cubre muy bien Inmediatamente Luego luego Rapidín Rapidín Vamos a lanzarle la que sigue De nuevo Vamos a cargarlo Hasta el excelente Perfecto Y cubre de nuevo Cubre de nuevo Va a llegar un ataque Nos va a derrotar No importa Porque nuestro muchacho Nuestro Bigorot Pues se lo va a entrar A farmear completito Porque ya tiene poquita vida Aparte vean Cargamos Cargamos muy bien Nos estamos yendo prácticamente Con el 100% de energía Y el muchacho se va Ya no tenía nada que hacer Ya lo tenía muy complicado Y por favor Usa este equipo Usa este equipo Está muy bueno Está muy sabroso Y como viste el equipito Pero es que está bueno Como te había dicho Está bastante top Trae puro Pokémon top Eso sí Te lo recomiendo Está bastante baratito también No hay que invertirle tanto Y pues tampoco Necesitas pues este Caramelos XL Y pues bueno Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos en el próximo video Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil